No cabe más ruindad política, no cabe más miseria política, no cabe más sectarismo político como el que hoy se ha visto en Madrid a propósito de la inauguración por parte de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, del nuevo hospital Isabel Zendal, hospital de pandemias, con capacidad para acoger a mil enfermos del COVID. Con capacidad para llevar a aquellos más graves a las UCI, con 50 camas de UCI, con una capacidad para albergar también a enfermos de otras comunidades, como ha dicho hoy la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y digo que no cabe más ruindad política porque ni siquiera el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido la decencia de acercarse a la inauguración de un nuevo hospital en Madrid en un tiempo tan delicado desde el punto de vista de la salud pública como este. Ni siquiera los portavoces de la izquierda de la Asamblea de Madrid han tenido la decencia política de estar presentes en esa inauguración. No solamente no se han alegrado de que en solo tres meses el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos haya conseguido levantar un hospital de estas características, que va a ser un hospital de referencia para pandemias como esta que estamos viendo del COVID. No solamente se han alegrado sino que encima la han criticado. Es bochornoso lo que está pasando. Es un escándalo. El odio que manifiestan la izquierda, especialmente el Partido Socialista, Más País, Podemos, contra el gobierno de la comunidad de Madrid. Porque felizmente doblegó la curva cuando en peor momento estaba de los contagios. Porque sacó adelante la situación con las medidas restrictivas que iba aprobando ese gobierno y no se lo perdonan a Isabel Díaz Ayuso. Hoy decía la propia presidenta de la comunidad con razón, la apertura de un nuevo hospital nunca puede ser una mala noticia salvo para el sectarismo político. Efectivamente, es una mala noticia para esta gente, para esos portavoces de la izquierda que no han tenido la decencia de presentarse en la inauguración y para un ministro de Sanidad cuya gestión es la más mediocre que se recuerde y que es por la que debería dar explicaciones algún día. Y sobre todo, asumir las responsabilidades, porque las tiene muchas. Y esperemos que lo haga. Gracias.